Bueno amigos, pues llegó el momento, SB Acuarios quiere premiar a sus clientes, a los que han adquirido un acuario con ellos y que más que con este nuevo producto que ahorita Rubén nos va a explicar quédense al final para ver cuál va a ser la dinámica, así que acompáñennos Este es nuestra nueva joyita de SB, de la línea SB, es un mini, decimos SB mini nano, es un nano compuesto con vidrio de 6 milímetros cantos pulidos vidrio frontal extra claro, mide 25 de ancho, 25 de alto y 30 de fondo 30 de fondo pues para ocupar 7 centímetros del sistema Back Zoom nuestro sistema Back Zoom totalmente armado en acrílico corte láser trae una bomba de 400 litros por hora que es bastante potente, se puede usar hasta para marino y funciona muy bien la bomba, trae su filtración biológica que son, perdón, filtración mecánica que es esponja negra y ya para incluir filtración biológica pues ya es a cuestión y gusto del cliente ellos pueden meter desde Marine Pure, tenemos clientes que meten en Canutillo, si es para agua dulce meten en Tesontle pues prácticamente cualquier filtración biológica se puede adaptar entonces este es de la línea SB, es el más pequeñito que hacemos, que son 18 litros también te incluye la tapa en acrílico corte láser, que es muy pequeñita también para, muy acorde al tanque oye, viéndolo así como, parándolo como si vinieramos a la panadería, se acaban de salir del horno, ¿no? sí, sí, acaban de sacar este stock, es un stock que acabamos de sacar precisamente porque ya pues prácticamente todo es pedido, por ahí creo que hay dos disponibles pero ya es este, pues salido del horno pues todo lo hacemos aquí, este es el taller de ensamblado nosotros cortamos el láser, nosotros ensamblamos y le damos el acabado oye, y aquí estoy viendo algo que es como, en este caso es la oveja clara todos son negros y este es el logo bien se nota, ¿no? hay una diferencia, este es exactamente el hermanito ligero, muy ligero en acrílico totalmente este es un modelo que sacamos porque algunos clientes nos han pedido que se haga en acrílico y sí, ya vendimos algunos de estos porque son muy prácticos para llevar, mover por lo menos que no pesan, pero es exactamente lo mismo si lo puedes ver juntos son mismas medidas, mismo tamaño, misma capacidad de bomba en acrílico de 5 milímetros obviamente, pues aún así sacando números se les hace la prueba lo dejamos 15 días funcionando no tuvimos ni prácticamente el acrílico no se pandeó ni ni .5 milímetros por el cual en 5 milímetros no funcionó muy bien bien amigos, pues después de ver las características de este nuevo producto SB Acuarios ahora la sorpresa que tenemos para ustedes es que SB Acuarios quiere rifar uno de estos nanocubos con todos los clientes que han adquirido una pesera con ellos para eso lo que vamos a necesitar nada más es que ustedes busquen en su página de Facebook de SB Acuarios la publicación del link de este video ahí lo que tienen que subir es una foto del acuario que adquirieron una foto donde se vea el logo de SB Acuarios ellos siempre ponen su logo en sus productos y por supuesto estar suscritos al canal entonces busquen su página de ellos cumplan con estos requisitos y la rifa la vamos a hacer el 5 de noviembre yo voy a estar dando en mi canal y en la página de Facebook de SB Acuarios la hora en que se va a realizar así que no pierdan esta oportunidad la verdad es que es una pieza maravillosa y no olviden suscribirse cualquier duda por favor pónganlo en la caja de comentarios nos vemos cuídense cuídense Gracias por ver el video.